Esta composición te duerme con los Rosa y te lo va manteniendo en el tiempo tanto con el Herbibor como con los Watermelon y además te va metiendo basura tanto con esos Confusion como con los Hotbat además de esto te va haciendo daño gracias a las runas que tiene en cada uno de los Axis ¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de la Nicoleta y el día de hoy vamos a estar repasando una composición bastante defensiva o podríamos decir de Middle Range donde va poniendo cartas de basura, se va curando, se va escudando en caso de ser necesario pero te va haciendo un daño pasivo equivalente a la cantidad de cartas malditas que tengas dentro de tu mazo así que vamos a estar repasando esta composición de Triple Dash con Triple Course Ritual y nos vamos a adentrar directamente en el juego para poder analizar cuáles son los Charms que está utilizando y obviamente ya dije que está utilizando Triple Course Ritual pero qué es lo que le hace fuerte a esta composición y contra qué composiciones tiene un buen win rate en este caso vamos a ver una composición de Little Owl que vendría siendo similar a la composición de Momo la ponemos como referencia, tenía bastantes partidas ganadas contra Momo justamente pero para cambiar un poco porque recuerden que el día de ayer hicimos un análisis de las composiciones de Momo y si realmente le alcanza para poder llevarse la era rara tanto en el top como en la cantidad de jugadores que terminan utilizando Momo en ese mismo top fijémonos entonces que va haciendo daño con el Curritual, podemos repasarlo que le va a hacer 5 puntos de daño al Axie Front bien por cada carta maldita que tenga hasta un máximo de 5 por lo tanto le va a hacer 25 puntos de daño al Front Dainer por cada uno de los Axies por lo tanto haría 75 puntos de daño al Front en el momento que ya tenga 5 cartas malditas lo cual es una barbaridad y recordemos que el Steal Skin en este caso no va a poder reducir ese daño tampoco reduce el daño del Confusion que pone esa carta Confuse por lo tanto hace mucho mucho daño el cual no puede terminar de sacarle el provecho a ese Steal Skin recuerden también que la carta Confusion no le hace caso a los Town por lo tanto si el rival utiliza el Ant del Backlaner los Confusion de todas formas van a seguir pegándole al Mech que está en el frente y una vez que este muera al P básicamente, al Axie que tenga más cerca fíjense acá como tiene una buena rotación con ese rosa le va a pegar a dos Axies diferentes lo cual siempre está bueno para denegar la mayor cantidad de cartas y con alguno de los Watermelon va a hacer mucho daño porque recuerden que el Watermelon va a hacer 20 puntos más de daño si está dormido el Axie rival y además le va a aumentar la cantidad de turnos dormido hasta 5 fíjémonos acá como seguramente decide utilizar el Ant pero creo yo más preveniéndose por los rosa que por el daño que puede llegar a tanquear bien sino para evitar que le duerman al Axie de Triple Tenor fíjense acá otra cosa interesante también es que cuando se muere un Axie con el Curse Ritual el daño del otro Axie que tiene Curse Ritual también lo pasa al otro Axie, no es que el Front se tanquea todo eso también es interesante y acá que juega una carta de escudo que inteligentemente es un Snake Gel porque recuerden que el Snake Gel va poniendo boost además vimos bastantes White Sage sobre todo en los Hot Bat tiene también Black Sage en el Herbivore y el Watermelon lo cual hace que le pueda sacar buffos bastante importantes tanto a esta compusión que lleva plumas, que lleva burbujas, que lleva caras de Rage algunas también llevan hojas a compusiones de Sustain lo cual termina haciendo una compusión muy muy sólida contra la mayoría de los arquetipos además los Burn, bien, del Hot Bat que van haciendo daño a todos los Axies lo cual está súper fuerte acá nuevamente el rosa tiene un poco de suerte hace el daño necesario con el Watermelon va entonces terminar de dispeliar lo necesario y ya lo deja dormido al Axie Hyper Carry además le hace su 50 de daño con los Kush Ritual y acá no le va a alcanzar el daño para poder matar los dos Axies tampoco le alcanza para matar al Midlaner ya sin cargas de daño extra y acá con los Burn se queda en 3 puntos de vida con cualquiera de las cartas que a Rote Yu va a poder matar en este caso con el Confusion mismo y ya el Backlaner no le alcanza el daño además tiene cartas que basura por lo tanto le va a básicamente alterar el ciclo del mazo una compusión muy sólida que vemos contra Little All que está peleando en los mejores puestos del top se mantiene bastante, bastante firme vamos a pasar a ver ahora una segunda repetición contra Livy en este caso ya vimos entonces que contra Mom y contra Little All funciona muy bien porque básicamente los Towns no sirven tampoco sirven los Cleanser que tiene y además no le importa que Axie le maten sino que todos tienen una función bastante similar ya que la mayoría de las partes son las mismas a excepción del Frontlaner vamos a ver entonces esta repetición como dije contra Livy que vamos a poner a prueba esta compusión porque la realidad es que Livy la conocemos como una compusión que rollea bastante que tiene muchísimo daño en este caso decide utilizar el doble Confused y no los Rosas deja pasar dos de los tres Rosas se guarda el otro Confused para poner cartas malditas y acá ya el rival va a comenzar a generar esas hojas que le permiten tener esa curación pasiva en principio en el Frontlaner que es el único Axie que tomó daño después esas hojas las vemos reflejadas como escudo fijémonos acá que lo importante que va a tratar de hacer es poner la mayor cantidad de cartas Curses lo antes posible para hacer esos 75 puntos de daño fíjense ya en el segundo turno de Juve lo cual es una barbaridad este turno ya es de tres energías para... perdón fue el tercer turno me equivoqué yo ahora sí va a poder focusear a ese Frontlaner con el Shrimp lo termina dejando en 5 puntos de vida y ese Bambú que termina tanqueándose la verdad otro... o sea el Front que termina tanqueándose el hit del Bambú lo cual eso siempre viene bien el rival solamente tiene un Shrimp así que ya sabe que le va a ir lineal y continúa poniendo entonces esas cartas malditas ahora lo fuerte que tiene es que de 50 puntos de daño que le hacen el Curs Ritual porque ya le mató uno de los Axies no hace más 75 puntos de daño se puede ser que no le vea tanto beneficio porque recuerden que las hojas van curando bastante bastante todo el daño que le han hecho además con el Cattail va a curarse más todavía siendo el único Axie que le han hecho daño y acá ya se complica muchísimo más la partida piensen que si se cura 36 con 9 hojas solamente le hizo 14 daño en este caso va a utilizar esa rosa para dormir a ese Frontlaner y ahora va a utilizar ese Doble Confusion para no parar de poner cartas malditas en este caso Confused en el mazo del rival recuerden también que la carta Los Ojos bien Confusion pone cartas malditas dentro del mazo no dentro del mazo descartado por lo tanto es más molesto aún en este caso el rival que llega a utilizar las 3 energías de todas formas ese Frontlaner que todavía sigue abundando y ya tiene los dos Axies en 130 puntos de vida lo cual es bastante bastante poco con un Watermelon y una espadita termina matando entonces a ese Frontlaner pero ya muy poco le queda por hacer en este caso porque el daño realmente es abismal de Leafy no llega a ganarle y además es turno de Cottontail la rotación no le afectó esas cartas malditas tanto los Burn como algún Confused que puede haber quedado ahí o algún de Gu también y ya vemos que ese Leafy hace muchísimo daño en este caso va a matar con el Bambú Ice Mid y después Coton más Sirius termina matando al Backlaner y le quedaron dos Axies vivos vemos que contra Leafy la realidad es que se queda corto en cuanto a daño y en cuanto a cartas malditas que pone lo ideal sería poder mantenerlo lo antes posible en la primera rotación una vez que ya cicla de nuevo se complica más la partida y por último podríamos llegar a ver una repetición contra Tokas para notar también que se encuentra Tokas un escalón por debajo en cuanto a Leafy a la hora de rollear pasamos a ver entonces la tercera y última replay del video otra cosa que no dije es que también tiene vida máxima en uno de los Axies para poder empatar contra Sustain en caso de ser necesario así que bastante interesante y como vemos ya Tokas encima al haber salido turno 1 se le complica más porque tiene que utilizar esos Bumpy y le cuesta más poder rollear además en este caso tiene una carta de escudo que pone el Frontliner por lo tanto luego de utilizar ese doble ese doble Bumpy va a poder hacer daño a ese Frontliner pero no va a pasar mucho daño ya que tiene esa carta de escudo y es probable que apenas le haga daño fíjense que le hace 11 daño además como les dije antes tiene los Hotbat tiene White Sage por lo tanto se va a poder sacar ese de UFO y además se va a poder curar el daño que le han hecho con ese rosa además va a dormir a dos de los Axies y de todas formas es rotación de Nimos por lo tanto se va a poder despertar y fíjense que ya le hace 60 puntos de daño a ese Frontliner fíjense entonces que con los Nimos si se despierta pero son cartas que de todas formas van al Vanish Pile en este caso termina de jugar la mayor cantidad de cartas Vanish posibles para ya con los topas hacer el máximo daño va a jugar entonces primero ese Raven no sé por qué se reventizó acá la replay y va a jugar entonces ese topas del mid que es el topas que más daño hace además lo juega lo antes posible obviamente para sacarle el mayor provecho a esas burbujas el mid que tiene Wave Aquatic del rival obviamente y el back que tiene Pure Power siempre que tenga estos dos Axies vivos va a poder sacarle el máximo provecho a ese Midliner el Front que tiene la Runa Vault Builder para tratar de aguantar lo máximo posible fijémonos ahora entonces que va a venir la rotación de doble topas no tiene ya el Squirted que lo utilizó antes va a decir jugar a ese Piranha para curarse parte de la vida que había perdido con el Rosa de Juve en este caso y termina metando ese ya Frontlaner fijémonos que topas también al tener una rotación tan corta al ponerle tantas cartas malditas vamos a hacer que que se le complique mucho más la partida fíjense además que el rival va reteniendo cartas por lo tanto no va a llegar a rampear casi nunca retuvo entonces ese topas ahora le rota también el topas del mid lo cual va a hacer mucho daño sí pero ya al acortar tanto tanto la rotación va a hacer que se le complique cada vez más la partida y vaya cuesta arriba para la compusión de topas de todas formas lo deja por debajo de la mitad de la vida a ese Dusk de mid le saca además ese cleanser con el Cute Bunny y se guarda entonces también ese Timber fíjense que va a utilizar el Rosa duerme a dos axis diferentes lo cual siempre es bueno y además va a jugar ese Snail para que cuando le peguen se meta otro Gu también el Nation la realidad es que es una carta muy fuerte porque está cumpliendo el cometido en dos aspectos diferentes uno tratar de montar más poniendo el escudo obviamente y además poner esa esa carta maldita que es muy molesta ya que el rival tiene que emplear sí o sí una energía para poder para poder sacársela de encima no es como los Burn por ejemplo entonces se suele como acá hacia el rival retener ese Gu para no tenerlo más en circulación acá los Confuse que toman cada vez más valor recuerden que lo pone en el mazo y no en el mazo descartado por lo tanto ya cuanto más corta sea la rotación y cuanto antes se le vaya muriendo acá los Axis al rival va a poder sacarle mayor provecho también fíjense que tiene tres cartas en este caso para poder matar a ese Midlaner con el Babilonia no le alcanza el daño va a jugar los Gu y después debería despertar alguno al Frontlaner con alguna de las energías para matar creo yo que acá es un error porque probablemente ese Front se muera fijémonos acá que va a utilizar entonces ese Rosa también para dormir al Midlaner el Hotbat Eagle Watermelon el Front va a terminar muriendo ese Axie fíjense que ya había rampeado por lo tanto tenía cuatro energías y no decide ok si decide matar ese Frontlaner el Daño el Ghost Ritual es puro déjenme ver eso porque no lo tuve en cuenta recuerden que el Front tiene World Builder por lo tanto no dice que sea puro pero bueno será díganme en los comentarios si ustedes saben bien cómo funciona si es que hace el daño después de que termine el turno por lo tanto el escudo del Front se termina yendo y hace daño siempre sin escudo díganme en los comentarios si ustedes saben porque la realidad es que ese detalle a mi siempre el turno anterior había hecho que los tres Axies terminen dormidos ese Mid que está aguantando una locura y además lo va curando con esos Confused recuerden que además pone las cartas malditas y ya la rotación es bastante bastante complicada de todas formas si topas más Garish termina matando puede también jugar la espadita y pasarle Garish atrás pero la realidad es que ese punto de daño tampoco hace mucho y le va a sacar ese Herbivor que se había retenido ya el Burn además que hace 12 puntos de daño a los dos Axies eso sí que fue para abajo del escudo y nuevamente va a derrotar ese Rosa que si le pega bueno le va a pegar solamente al Backdown de todas formas con Confused espadita mata a ese Mid Laner y después puede pasar el Watermelon con bastante daño a ese Backdown y guardarse el Slayer seguramente no el rival decide tirar su Render ya sabiendo que el ciclo del mazo era muy muy corto recuerden que utilizó el Topas y el Garish y mató al Mid Laner en este caso Yu así que ya la rotación era muy corta y muy complicado para ganar y la realidad es que el Axie Corr ritual iba a poder llevárselo como les dije déjenme en los comentarios si saben bien qué pasó ahí yo no sé si me perdí de algo así que por favor aclarenme el camino ya saben que también me pueden decir alguna composición para revisar que sea interesante tanto suya como alguna que se hayan cruzado en el dedar y también pedirles que se suscriban al canal y le den me gusta si es que no lo han hecho todavía nos vemos en un próximo video chau 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 chau